Este día han sido testigos que la Fiscalía General de la República ha realizado la conclusión de una investigación en la cual ha girado órdenes de captura en contra de varios exfuncionarios de la administración del expresidente Mauricio Funes. Esto consta en las investigaciones de la Fiscalía General de la República que todas estas personas contribuyeron al desfalco que le costó más de 350 millones de dólares al Estado salvadoreño. Estas personas serán acusadas por el delito de lavado de dinero en las próximas horas ante los tribunales de justicia. La investigación inició en el año 2019 y esta es una derivación del caso denominado en aquel entonces como saqueo público. Consta en las investigaciones de la Fiscalía que durante el periodo del año 2009 al año 2014, la Asamblea aprobó la cantidad de 80.8 millones de dólares para un periodo de cinco años en concepto de gastos reservados de la Presidencia. Sin embargo, al final de ese periodo, el monto terminó ascendiendo a 351 millones de dólares por las transferencias que fueron autorizadas desde el Ministerio de Hacienda sin la debida autorización de la Asamblea. Y en contra incluso de dos sentencias emitidas en aquel entonces por la Sala de lo Constitucional. Las personas que actualmente han sido detenidas son Violeta Menjíbar, quien fugió tanto como alcaldesa de San Salvador como y exministra de Salud. Calixto Mejía, exviceministro de Trabajo. Erlinda Handal, exviceministra de Tecnología. Hugo Flores Hidalgo, exministro de Agricultura y Ganadería. Y Carlos Enrique Cáceres Chávez, exministro de Hacienda. De igual forma, hemos girado órdenes de captura y posteriormente solicitaremos la difusión roja para que se activen todos los mecanismos de rastreo y búsqueda de Interpol en contra de José Guillermo López Suárez, quien fue expresidente de CEPA del 1 de junio del 2009 a abril del año 2010 y exministro de Agricultura de mayo de 2010 a septiembre de 2012. Salvador Sánchez Serén. Cuando fungió como vicepresidente de la República. Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas. Y Lina Dolores Pol, exministra de Medio Ambiente. El ministro de Hacienda, el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres, obtuvo 210 mil dólares en dinero ilícito, aparte de su salario. El viceministro Calixto Mejía obtuvo 208 mil dólares, además de su salario. Lina Pol obtuvo 177 mil dólares, aparte de sus salarios. Guillermo López Suárez, obtuvo 565 mil dólares, además de los salarios autorizados. Violeta Mengíbar obtuvo 177 mil dólares, aparte de sus salarios. Hugo Flores, obtuvo 174 mil dólares. Erlinda Handal, 162 mil dólares. Gerson Martínez, 290 mil dólares. Y Salvador Sánchez Serén, 530 mil dólares, aparte de su salario como vicepresidente de la República. Gerson Martínez, 390 mil dólares. Gerson Martínez, 490 mil dólares. Gracias.